No, no, no! Habitación 512 Confesión por Lorena Palacio Relatos de moteles Muy buenas noches a todos Me llaman Lore Tengo 25 años y quiero contarles un relato de algo muy raro que sucede en el sitio donde laboro Estoy en un motel como recepcionista desde hace unos 3 años Me cambié a este lugar que me queda más cerca de las rutas de transporte que puedo tomar desde donde vivo El motel está ubicado en la famosa avenida Tlalpan Si son de la ciudad de México sabrán que por acá hay muchos negocios de este tipo a lo largo de kilómetros Además de una buena cuota de chicas de la vida galante Negocios de todo tipo y que se pueden conseguir la diversión que quieras por un precio adecuado Con ese antecedente sabrán que pese a que llevo poco tiempo trabajando en este punto he visto muchas cosas que a uno lo dejan con poca fe en la humanidad Desde cuartos completamente destrozados Tan sucios que no hay manera de que esas personas hayan pensado en la pobre gente de limpieza como seres humanos Hasta verdaderas escenas del crimen que te dejan la sangre helada Esta historia se trata de un ejemplo de la última Don David un señor ya muy viejito que es parte del personal de la limpieza del motel me platicó lo que sucedió ya que el origen de este relato pasó por ahí de principios de los noventas En ese entonces no había tanta vigilancia como hoy en día Así que gran parte del orden de las cosas dependía del personal que daba entrada y salida a los huéspedes Como este establecimiento tiene servicio por horas y por noche Había que mantener una rutina bastante estricta para no equivocarse con las habitaciones y que las personas pasaran más tiempo del que habían pagado en el frente o si querían renovar las horas pues simplemente se les cobraba más El señor me contó que una noche llegaron varios hombres unos cuatro o cinco y pagaron un sitio en las habitaciones para cinco horas de estancia Para los recepcionistas ese tipo de apariciones no tiene nada de escandaloso solamente tendrían que pagar un poco más por las personas extra en el cuarto y listo Los pasaron al número 512 porque querían tener una buena vista y jacuzzi Una vez que entraron al punto los encargados no supieron nada más de lo que pasaba detrás de las puertas cerradas Hasta dos días después que la habitación empezó a emitir un aroma putrefacto del que los huéspedes de ese piso comenzaron a quejarse David se encargó de buscar el origen del olor tumefacto y cuando dio con la zona donde abrió la puerta y entonces si la putrefacción le dio de lleno en la nariz Era un olor que jamás se le iba a olvidar Una combinación de sexo alcohol viejo y los jugos propios de la descomposición de un cadáver Ni siquiera necesitó entrar Inmediatamente llamó a la recepción para decirles que algo iba mal Al subir se dieron cuenta de que estaban tratando con un cuerpo humano y tuvieron que llamar a la policía Se les dijo a los oficiales todo lo que había pasado Al interrogar a los encargados se dieron cuenta de que su error había sucedido al no cerciorarse de que los huéspedes hubieran dejado la habitación en el orden adecuado y todos al mismo tiempo Una vez que examinaron el cuerpo se dieron cuenta de que lo que veían quizás había sido un accidente En la habitación había todo tipo de estupefacientes que podrían haber facilitado una muerte Montones de estimulantes para facilitar la intimidad Sustancias controladas y otras simplemente ilegales Les comunicaron sus hallazgos a los encargados Cerraron la instalación unos días y se llevaron el cuerpo del hombre una vez que reunieron todas las evidencias Después de unas semanas cambiaron todos los recubrimientos de la habitación El colchón y la cama fue una pérdida total No había manera de quitar el olor a muerto Los recubrimientos estaban manchados de la explosión que tuvo el cuerpo antes de encontrarlo El interior de sus intestinos se habían hinchado tanto que finalmente la piel dio de sí y esparció ese contenido al igual que el licuado restante de la descomposición de los otros órganos y la sangre Hubo que sacar pedacitos del muerto del techo El resto del mobiliario que estaba en buen uso simplemente fue recubierto de tela nueva y la habitación ya estaba lista para su servicio de nueva cuenta No creerían a cuantas habitaciones les pasa lo mismo en hoteles y moteles de la ciudad Parece que a la gente le gusta venir a morirse en estos sitios Supongo que los atrae la idea de que alguien los encuentre o de vivir al máximo hasta su último segundo en este mundo Por supuesto la gente que hacía uso de las instalaciones no tenía la menor idea de nada Así que les daban las llaves con la conciencia de que no habría mucho de qué preocupar a esas personas Hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas en esa habitación Los clientes empezaron a quejarse de que en la habitación se sentían incómodos Así que era una constante que quisieran cambiar el número 512 a cualquier otro disponible Al pasar los años de acuerdo a don David se fue alimentando esa presencia de la gran cantidad de sentimientos que se iban acumulando en ese punto como si fuera un vórtice de malas energías que se hacía cada vez más fuerte Después de unos meses una cliente frecuente que era una de las chicas trabajadores de la avenida salió corriendo casi encuerada de la habitación pidiendo ayuda Decía que un hombre se había escondido en el cuarto y estaba atacando a su acompañante Los encargados fueron enseguida para ver de qué se trataba pero al llegar se dieron cuenta de que no había nadie más en la habitación y no había forma de que el hombre extraño hubiera salido sin que las personas de la recepción se hubieran dado cuenta El caballero que iba con esa dama del placer estaba desnudo en la cama completamente inconsciente con las piernas abiertas de tal forma que pareciera que alguien lo hubiera forzado a abrirlas En el cuello tenía marcas de dedos enormes que era imposible que la mujer que lo acompañaba hubiera hecho Era una muchacha muy pequeña como para siquiera poder haberlo derrumbado Despertaron al hombre que les dijo con voz rasposa por la presión en sus cuerdas vocales que un tipo de gran tamaño con un abdomen prominente y la piel de tonos medio raros como muy oscura y amoratada a partes les había salido de la nada en la habitación Se empezó a quejar de la seguridad del sitio al decirles que no podía creer que en ese sitio permitieran que gente se quedara en las habitaciones Mientras añadía cada palabra los encargados palidecían con las descripciones que dio estaba hablando del fallecido en meses anteriores y como había quedado después de tantos días sin que nadie lo encontrara le reembolsaron el dinero de la habitación y ofrecieron uno nuevo con lo que se calmaron sin embargo a David le tocó investigar qué estaba pasando en ese punto así que le tocó la tarea bastante tediosa de quedarse toda la noche a dormir después de todo lo que había estado pasando ya se encontraba bastante asustado de quedarse a ver qué pasaba en las horas más calladas de la existencia pero como usualmente trabajaba dos turnos en el motel y casi no dormía en cuanto revisó que la habitación fuera segura se quedó dormido en la cama sin hacer grandes pucheros dice el anciano con ojos algo blancos por las cataratas que le han salido desde entonces pero con el terror que dice que aunque han pasado más de 30 años de eso y aún no lo olvida que a eso de las 3 de la madrugada algo en su cabeza se activó e inmediatamente se despertó era una advertencia de su cabeza de que algo estaba pasando fuera de lo normal no había escuchado nada en especial pero el cuero de la nuca se le enchinó como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente trató de enfocar los ojos inmediatamente para localizar eso que le estaba causando miedo esa sombra en la mente que le advertía que tenía que irse de ahí ahora mismo aún tenía puesta su ropa de trabajo así que no le costó nada levantarse en ese momento tendría unos 45 años y el cuerpo aún le respondía bien desde la cama se veía el baño los espejos que tenía la regadera y la cama pegado al techo una mesita con dos sillas y un sillón grande de primera intención no había encontrado nada estuvo a punto de acostarse de nuevo pero un par de puntos brillantes inusuales le llamaron la atención los vio en el espejo del techo que colocaron para no tener que reemplazar todos los materiales desde el accidente en el reflejo a su lado como si también estuviera acostado se notaba un rostro que sonreía frenéticamente dentro de la oscuridad el volumen del hombre era grande estaba desnudo y en la piel se notaba un gradiente de tonos que iban del negro al verde pasando por el morado era la aparición de un cadáver que le miraba de una forma psicótica volteó a su lado pero no vio a nadie en la cama sin embargo se notaba una depresión en el punto donde habría estado su cuerpo miró de nueva cuenta el reflejo y notó que el abdomen del ser estaba completamente abierto de un agujero en el centro le supuraba un líquido negruzco que parecía latir con voluntad propia retorciéndose en el centro de todo eso se encontraba una buena cantidad de larvas de moscas que a placer comían de esa putrefacción la piel del abdomen le colgaba a los lados como el envoltorio de un regalo que no se ha abierto con mucho cuidado las piernas estaban completamente flácidas en ángulos que parecían dolorosos los brazos tenían el mismo efecto parecía que simplemente los músculos y tendones habían dado de sí en varias formas eso paralizó al pobre señor el corazón se le atenasaba en el interior parecía como si alguien se lo hubiera apretado cada fibra de su ser estaba por colapsar del terror no podía cerrar los ojos aunque quisiera dejar de ver esa imagen funesta simplemente no podría perderse un segundo de esa presencia que le ponía de punto hasta el alma quizá pasó un minuto o fue una hora perdió completamente la noción del tiempo mientras el ente solamente estaba quieto con esa sensación helada funesta ya tenía el cuerpo lleno de sudor y la orina a punto de salirse de forma involuntaria por sus pantalones cuando decidió que se iba a parar de un salto y correr fuera de ahí estaba por incorporarse cuando una mano pesada le cayó encima del abdomen era el fantasma que al fin parecía activarse con el movimiento los dedos fríos le calaban en el abdomen como pedazos de hielo volteó la cabeza la sonrisa de oreja a oreja no se le había borrado los dientes los tenía manchados de verde los ojos eran blancos como dos huevos recién cocidos en la piel de la cabeza tenía zonas peladas por la presión que podría haber ejecutado su posición contra la cama mientras el cuerpo se descomponía a sus partes esenciales David trató con todas sus fuerzas de levantarse pero ese ente le atenazaba contra el colchón luego de un rato comenzó a moverse de lado se notaba que la intención era ponerse encima de su pobre cuerpecito magro siempre fue flaco y comparado con esa mole sentía que pronto lo estaría asfixiando bajo todo el peso que tenía el ser entonces saltó con un movimiento rápido y de pronto estaba encima abriendo las piernas de David con una mano mientras la otra lo sujetaba del cuello con fuerza ahora el anciano no solo temía por su vida sino por su integridad íntima fue así que la adrenalina hizo lo suyo le lanzó una patada al ser que lo dejó acostado de lado con esos dedos pútridos trató de tomar el otro brazo para obligarlo a acostarse de nuevo pero los músculos del vivo simplemente no tenían ganas de dejarse morir en ese momento con una fuerza salida del miedo más profundo arrancó el antebrazo de ese agarre funesto y se fue corriendo con dirección a la puerta ya estaba por girar el picaporte cuando sintió que le tomaban de las piernas era el ente que se arrastraba para quitarle el equilibrio y dejarlo tirado en el piso david luchó pateando en todas direcciones sin ver donde caían sus intentos desesperados porque lo dejaran en paz se revolcó sobre su propio cuerpo y finalmente de sus pulmones salieron gritos de ayuda desesperados antes ni siquiera había pensado en hacerlo simplemente su cuerpo había tomado el mando y decidió que iba a hacer pero ahora que la conciencia estaba de vuelta se dio cuenta de que si no pedía refuerzos muy seguramente acabaría como el otro cliente de horas antes los encargados ya estaban prevenidos así que cuando una de las muchachas escuchó la desesperación de la voz que venía del 512 no dudó en llamar por radio a los otros mientras iba a abrir la puerta para verificar que estaba pasando la habitación estaba en penumbras la mujer enseguida prendió las luces y por unos segundos vio al temible ente que estaba por quitarle los pantalones a David tomando el cinturón mientras este se agarraba con desesperación para guardar su honra la lengua del lente se le pegaba en los pantalones manchando todo a su paso con una sustancia viscosa la dama gritó con todos sus pulmones por el horror de la imagen antes de desmayarse fuera de la puerta en ese instante David vio su salida así que se arrastró dejando tras de sí los pantalones y zapatos apenas pudo irse entero en el punto chocando contra la pared del pasillo por el terror que asolaba su alma quiso jalar a la mujer pero tenía demasiado miedo del espectro como para querer quedarse ahí mucho tiempo afortunadamente los encargados ya estaban saliendo del elevador él corrió en su dirección con tal desesperación que los espanto se escondió detrás de ellos hecho un ovillo de sudor y temblores no se quería mover un centímetro uno de los hombres fue a ver qué pasaba en la habitación vio a la mucama desmayada y el estropicio del cuarto donde cada centímetro por el que había pasado la criatura estaba repleto de una sustancia de olor horrendo y una especie de baba parecida a la que sale de la basura orgánica luego de mucho tiempo esa película en la que sabes que hay bacterias sí o sí la aparición ya se había ido del punto por completo trataron de regresar a david a la habitación pero se negó rotundamente de forma que lo llevaron a una habitación de empleados para luego que se calmó preguntarle toda la historia de lo que había pasado una vez que se las contó pese a que los encargados estaban escépticos no podía negar que el hombre se encontraba tan aterrorizado que no había forma de fingir esa emoción mandaron a limpiar la habitación 512 por profesional femenino solamente y reemplazaron de nueva cuenta el colchón y todo lo que se había manchado con la nueva secreción de la criatura dejaron sin ocupar esa habitación por mucho tiempo hasta que en una ocasión por el sobrecupo del motel una recepcionista que no tenía idea del tema mandó a una muchacha a ocuparla pese a todos los pronósticos la estancia de la mujer fue de lo más tranquila sin ningún sobresalto que reportar e incluso agradeció que le asignaran ese cuarto con descuento confiados en que ya no iba a pasar nada volvieron a colocar a una pareja en ese sitio pero esta vez de nuevo atacaron al varón una vez que identificaron el patrón de los ataques dejaron de hospedar hombres en ese sitio y la 512 pareció calmarse hasta ese momento entendí el porqué de la orden que se me dio cuando ingresé como personal de recepción no creí que el anciano me mintiera realmente se le veía afectado por todo lo que había pasado en esas breves horas de encuentro con lo sobrenatural luego de contarme todo eso david me dijo que en los seis pisos de habitaciones había algunas otras que también estaban embrujadas te dabas cuenta al limpiar y que de pronto vieras por el rabillo del ojo a alguna sombra pasar para darte la vuelta y no encontrar nada o en los casos donde manos aparecían pintadas en las paredes o los espejos pese a que los acababas de limpiar los más frecuentes eran las ocasiones en que se abrían y cerraban las habitaciones además de la forma en que a veces por los pasillos alguien mencionaba su nombre con diferentes tonos de voz algunos incluso parecidos a los de su madre fallecida con lo que sabía que eran falsos recuerdo que alguna vez por error le pedí a david que limpiara esa habitación fue algo completamente fuera de mi cabeza porque estaba distraída y en ese momento las muchachas del aseo estaban en su almuerzo tengo claro como el día en la mente la mirada de horror que me mandó como si lo estuviera mandando a su misma muerte luego se negó con la cabeza y con el primer no rotundo que escuché decir de su boca se retiró se retiró a seguir limpiando el lovil del motel espero que les haya gustado este relato y lo puedan narrar en la administración de este lugar ya somos fans de las historias tenebrosas que nos comparten gracias gracias por escucharme buenas noches amigos como se han dado cuenta en esta historia en particular la cual habla de fenómenos paranormales dentro del motel resulta que en cualquier lugar nos pueden espantar y siempre hay algo detrás por favor déjenme su opinión en la caja de comentarios si el video te gustó no olvides compartirlo y dejar tu like me despido no sin antes desearles dulces pesadillas nos vemos en otra emisión más de inframundo relatos